Alexis comenzó a retroceder y a tocar todas las pelotas que eran importantes para Chile y Perú no la tenía. ¿Qué sí teníamos? Teníamos una voluntad muy importante para recuperar, teníamos un orden defensivo importante y sobre todo teníamos mucha determinación en Carnada, en Calens y en Ramos. Mucha determinación. La primera pelota larga de Chile, Ramos alta en su primera pelota aérea y la rechaza de cabeza como 30 metros. Para él era importante que su primera pelota sea una que le dé seguridad. La segunda fue parecida y comenzó a construir su partido individual. Hemos hablado de lo que colectivamente Perú dio, de hecho a víncula como lateral, cerró, recuperó, a Meneses lo tenía desde la velocidad, lo tenía sometido, Calens con su lectura de juego apareció con mucha calidad también. Y esa esencia de la de Ramos, él mismo la respeta hasta el final. Ramos jugó, o sea, Ramos hizo lo que pedíamos de la defensa de Perú, que siempre tiene que haber uno, uno tiene que haber uno siempre con tal nivel de convencimiento de lo que pide la jugada que si toca reventarla, reventarla. Hoy en la transmisión decíamos, si lo hace Militao, Militao lo hace cuando la jugada le pide reventarla, ¿por qué no lo va a hacer Ramos? ¿por qué no lo va a hacer Calens? ¿por qué no lo va a hacer cualquiera? Si Militao la revienta la tribuna. Pero sería justo también, creo que es justo hacerlo ahora, en este momento, al menos para mí, reconocer que a todos nos sorprendía que teniendo a otros zagueros en mejores clubes, en mejor momento individual, se la juegue por Ramos. Pero es que no solamente por Ramos. Le da la razón, hoy Ramos le da la razón a Gary. Pero no solamente eso, sino que no es que haya otros jugadores que tengan mejor actualidad en sus clubes, sino que Ramos, en el pasado reciente, no lo había venido haciendo bien. Al tibajo. Ese era, ese era un poco... Así es, José, pero como dice... Pero por ejemplo, solamente un cachito. Sí, al tibajo, porque en Quito sí lo hizo muy bien y también coinciden... Está bien, pero me refiero a lo más reciente. Así es, muchachos. Pero como dice Tini Tini, mucho bla, 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 y vamos a ver las imágenes, por favor, del triunfo de la selección peruana ante la chilena. Ahora, en general ellos tuvieron más que en la pelota que nosotros. No era tanto el tema que nosotros no la tuviésemos, sino que supiésemos qué hacer con la pelota. Y ahí es donde yo me quedo más tranquilo. Volvimos a recordar, a tener esa memoria de las conexiones que necesitábamos, de la conexión Trauco-Yotún, Yotún-Cueva, Cueva-Peña, si quieres. Esas conexiones son las que nosotros hemos retomado. Yo estoy feliz con eso. Es un equipo atrevido, canchero. Cueva cada vez más cerca de su mejor vendedor. Muy bien, muy bien, por eso. Pero eso pasó fundamentalmente a partir del gol. Sí, sí. Porque hasta el gol, o sea, media hora de juego, yo creo, y mira que el arranque del partido lo ofreció Meneses de esta manera, que el vínculo tuvo que pasarla mal en un comienzo, luego se asentó. O sea, primero hicimos el gol y luego justificamos el gol y comenzamos a jugar mejor. Y la jugada del gol es un punto de quiebre muy importante, porque hasta ese momento era un partido parejo. En el mejor caso para Perú, un partido parejo. Lo único de Perú ha sido esta asociación, con Paolo rematando... Y una de Cueva que le pega fuera del área también. Pero luego, o sea, era Chile quien tenía la posibilidad de hacernos pasar apuros, ¿no? Sí, pero Perú, escúchame, Perú pateó nueve meses a portería. Claro, pero en el comienzo... Está bien, eso es un montón. Está bien, eso es los noventa, pero en el comienzo del partido, hasta el gol... Perú lo pasaba mal. Está bien. Sí, lo pasa mal. Lo pasa mal, pero ¿cuántas chances tuvo Chile? Tuvo varias. Un remate, no. Mira, mira esto. Un remate a portería más. Un remate a portería. Eso es todo. No se cuenta como remate, pero es una jugada de apuro, José. No, pero está bien, pero eso fue todo. No cuenta como remate al arco, pero es una jugada de apuro. Un cicada puro, por favor. Una jugada de apuro. Una jugada de apuro. Para mí, Perú en ningún momento lo sufrió. Y eso a mí me deja tranquilo. No es que... Porque habíamos tenido partidos en los que lo hemos sufrido. Yo hasta la media hora sufrí como una madre de torero. Una vaina así. Mamá de torero. O sea, mamá de torero. Claro. La primera media hora sufrí demasiado. Era un Chile ordenado, era un Chile incómodo, pero no era un Chile peligroso. Mira, si estamos resaltando acá a Lensia Ramos, es por lo que hicieron fundamentalmente en la primera media hora. Muchísima tensión. ¿Esto te parece peligroso? Pero es lo que... ¡Aguarda! ¡Esto no es peligroso! ¿Cómo no va a ser peligroso? ¡Esto no fue lo más peligroso de Chile! ¡Esto no es peligroso! ¡Vamos a seguir viendo! ¡Esto no es peligroso! ¡Esto fue lo más peligroso de Chile! ¡Ah, no es peligroso! ¡Ah, perdón! Entonces el Galece está loco y dice... ¡No, no es peligroso! ¡No, no es peligroso! ¡No, no es peligroso! ¡No es peligroso! ¡Ya, por eso! Esto de lo más peligroso es lo más peligroso. Es normal que te generen una así por tiempo. Es una edición, no es todo el partido. Acá es minuto clave. ¡Ya está! Isla se pica. Hace bien Cueva en no reaccionar. Lo amonestan a Isla. E Isla se queda prendado de la jugada. Es una fricción. Cueva medio que le levanta la manito. Lo pica, lo pica. Lo pica. ¡Ah! Es amarilla. Y la siguiente es el gol. Sí. Y a partir de ahí Perú mejora cualquier cantidad. Hay algo que hace muy bien, Peña. Muy bien, que es pisar área rival. Llega. Por eso llega solo en las dos jugadas de gol. ¿Los dos equipos? ¿Por qué? Ahora que he visto... Porque así lo siente. Lee bien la jugada. Ahora que... Y eso, mira. Hay muchas cosas que se explican, ya ni siquiera de las estadísticas, pero sobre cuestiones concretas. Los dos equipos fueron asimétricos. Los dos equipos atacaron más por derecha que por izquierda y por el centro. Y eso es sintomático. Porque si yo te pregunto a ti, ¿tanto que atacó Chile por derecha fue realmente peligroso? Yo diría que no. Perú sí. Para mí en general Chile no fue peligroso. Pero por eso. Yo coincido en eso contigo. Porque tocó una vez por tiempo. Y tuvo más la pelota, sí. O sea, generó una por tiempo. Pero por eso yo rescato lo de Perú. Porque cuando tuvo la pelota y la tuvo menos, hizo mejores cosas que Chile. Ahora, hay algo que hace Cueva. Y por eso es que ahora hablábamos de un podio y yo lo ponía primero a Cueva. Porque en los momentos incómodos de Perú, Cueva igual jugaba bien. Cueva igual era el más claro de Perú cuando Perú todavía no era preciso. Pero recuperó esa convicción, Cueva. Esa tranquilidad, esa cancha para jugar. Por eso. Eso es lo que queríamos. Qué bien use el cuerpo Cueva, ¿no? Exacto. Qué bien mete el cuerpo y camufla sus carencias físicas con maña. Pero ojo, ¿ah? Tampoco te confundas porque corre, ¿ah? Sí. Corre, eso es lo que se hace. Tal vez no trabaja mucho en defensa, pero corre bastante. Se ofrece, es opción de espacio. Ese fue el primer tiempo del final, ¿ya? Cuando arranca el segundo tiempo, un poco la lectura de cualquiera podía ser, bueno, ahora Chile lo que va a hacer es, en definitiva, sumar más gente en ataque. De hecho, intentó hacerlo, pero Perú reaccionó. Y mira esta. Sí, claro. Es una construcción muy buena. Y lo de Trauco, maravilloso para llegar. Claro, no termina en gol, pero por eso no voy a aplaudir la jugada que asoció muy bien Perú. Esta jugada para cualquier técnico es sublime. Porque de un lateral al otro lateral. Claro, no. Y aparte, en el comienzo de la jugada hay engaño. Pero ¿sabes quién arranca? Hay una jugada de engaño y aparece Advíncula, creo que fue su centro más importante del partido. ¿Sabes quién arranca muy bien el segundo tiempo? Que para mí, no había tenido un primer tiempo regular nada más. Peña. Sí. Peña arranca siendo más influyente. Claro. Mira, al minuto 60, Paolo Guerrero había dado todo lo que tenía. Y yo creo que dio más de lo que tenía. Sí. Hubo un momento en que físicamente era imposible que siguiera jugando. Porque era uno menos a la hora de marcar. Y cuando se produce eso, el ingreso de Farfán fue feliz. Porque al poco rato se genera el segundo gol. Ahora que veo Advíncula. Si Advíncula le mete un centavito más de precisión, vuelve a ser el Advíncula que todos queremos que sea. Porque un jugó bien. Pero nada. Le faltó precisión. Una toplanadita. Una toplanadita. Porque está en 70 y poco. No quiere escuchar los números. Pero es importante porque la mayoría estuvo por encima de los 70 y tantos. 80. Por ejemplo, Aquino estuvo magnífico. Fue preciso. Me encantó Aquino. Me encantó Aquino. Claro. Me encantó. Después del gol. Yo veo a Perú jugando bien en la edición después del gol. Hasta el gol vi un remate de fuera de Paolo y se acabó la historia. De acuerdo. El gol es lo que marca la tónica del partido. Pero que en Perú no haya podido. Mira, mira, mira. Esa es asociación. Pero eso es a lo que me refiero. Eso no lo vi hasta el gol. Pero ya. Y en los partidos anteriores. Bueno, quita, quito si quieres. Pero ¿lo había visto? Yo no lo había visto. Yo sí. Yo no lo había visto. Esas cosas yo no las había visto. Cuando se juntan y ya arman triángulos. Por eso. Somos muy peligrosos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero para que esto funcione en un partido y estos momentos bien. Y es que se dé un soporte. Estando vivos en el partido. Hay que ser sólidos atrás. De acuerdo. Y eso es lo que tuvo Perú hoy día. No, sin duda. En la duda. O sea, no podemos tener dudas en cuanto a lo que es sacar una pelota peligrosa. No tenemos necesidad de salir jugando. Hay que reventarla. Claramente. Hay que reventarla. Claramente. Gareca decide que juegue Ramos a partir, creo yo, primero de un respaldo al jugador. Y segundo de decir, a ver, yo qué cosa necesito como defensa. Elaboración o reventarla. Reventarla. ¿Quién es el mejor reventándola? Ramos. Juega Ramos. Para mí el razonamiento es ese. Y además a partir de otra cosa. ¿Cómo estamos en defensa? ¿Con seguridad o con poca seguridad? Sí. Con poca seguridad. Hay que recuperar seguridad. Hay que recuperar seguridad. Pero cuando se dice defensa, al menos yo lo entiendo de esta manera. Para mí, de lo que más agradecía Perú, venía siendo de las transiciones defensivas. O sea, perdía la pelota y el retroceso era caótico. Bueno, hoy era absolutamente distinto. Todo el mundo ordenado, en dos líneas claras. O sea, eso era lo que había que recuperar. Y lo recuperamos. Ahora, ojo, que Perú ya venía mejorando en defensa con Uruguay y con Venezuela. Ya venía mejorando en defensa. Ya, pero venía mejorando, pero ¿en dónde? En la primera línea. O sea, en la defensiva, en la posterior. Pero nos llegaban. Pero nos hicieron poco daño. Uruguay y Venezuela nos hicieron poco daño. Bueno, mira cómo terminamos con Uruguay. Mira cómo terminamos con Venezuela. En cualquier caso, hoy día, el último cuarto de hora, respiramos tranquilos. Exactamente. La mamá del torero se fue. Hace mucho tiempo no vio un partido donde terminaba. Yo, al menos como hincha, terminaba en Chile. Mira, es que también Chile terminó desarmado. Tenía muchas bajas, se notó y bastante. Terminó jugando con una línea ofensiva completamente diferente a la que arrancó. Cambió el medio. O sea, Chile no tenía... Chile, en verdad, hoy día, y vas a leer la prensa chilena más tarde, mañana, los programas de Chile, van a decir que hoy, en Lima, cayó el telón de la generación dorada de Chile. ¿Seguro? Para que juegue Montesinos, que entró con el 16, es porque algo mal está ocurriendo en Chile. ¿Me entiendes? Pero para que juegue Berenson, que no tiene ninguna técnica, algo mal está pasando en Chile. O sea, Chile y su generación dorada, de repente la prensa enfoca lo siguiente. Que esa generación dorada tuvo su caída de telón en Lima. A mí me parece que lo van a decir. Perú jugó sin la columna vertebral de la Copa América, ¿no? Tapia, Carrillo y La Padula. ¿Sí? Sí, o sea, tuvimos... Y esa es una buena noticia. Lo que pasa es que, ¿sabe lo que pasa? Hoy día, Chile, hoy día, justo decíamos de Chile que no tenía banca. Perú tenía banca. Hubo un momento que el Perú le ganaba a Chile 2-0, que pudo hacer el tercero como esa jugada de Calens, que es una línea para Calens, que bien que jugó Calens. Otro que tiene una lectura espectacular y una velocidad increíble. Es muy serio, Calens. Es muy serio. Pero hay un momento, y va a parecer gracioso, hay un momento donde... Aguanta, aguanta, aguanta. Mira, mira, mira esto. Mira esto. Lo está retando Medel a López y López le mete un puntazo en el gemelo. No, no lo llega a tocar. ¿No lo llega a tocar? No lo toca. No lo llega a tocar. Claro que no lo toca. No lo llega a tocar, pero Medel, pero Medel, viejo zorro, lee, lee, lee lo que está haciendo. Para eso lo toca. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Si la uña, si la uña de López tocaba a Medel, lo expulsa. Un ratito. No lo tocó un ratito. Un ratito. Perdón, perdón, perdón. Michael, 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 una cosa, perdóname que me imponga. El reglamento no dice pegar, dice pegar o intertar pegar. Eso es roja. Escúchame. Entonces era roja lo que quieras. La anterior, porque se dio otra anterior. Otro Perú también tenía que decirlo. Bueno, que lo voten. Para la música de recontra, porque creo que no votan a Medel. Porque todos los hábitos lo conocen. Claro. Que busca, busca, busca. Bueno, eso ya fue. No me dan con le buleyadas de que, bueno, la imagen está ahí. Ya fue. No se dieron cuenta, eso no se revisa. Pero en rigor, en rigor, y en el bar, no lo han querido. Escúchame, a mucho maleteo a Zambrano, pero si lo hacía Zambrano, estaría preso ahorita Zambrano. Por la opinión pública. Eso lo hizo López, un maravilloso jugador. Me encanta López, que bien entró. Seguramente va. Pero no se puede besar. No puede pisar el palito. No puede meterse en eso, no. Sabiendo quién es el. Imagínate, Trauco queda suspendido para La Paz. El que va a arrancar en La Paz es López. Y si López lo echaban, no teníamos lateral izquierdo natural para La Paz. Vamos a volver. No puedo comentar eso. Michael, me toca la pausa. O sea, permítame, permítame, me toca ir a la pausa. No, sin antes recordarles que Interbank te invita a vivir una vida 100% digital. Y no quiero dejar pasar lo que dijo José. Corre y corre mucho. Sí, claro. Sí. Corre y corre mucho. Qué bueno eso, ¿no? Claramente le cuesta ganar en el cuerpo a cuerpo, pero tiene la magia para anticiparse, para frenarse. Que la vieja es el balón mucho y usa muy bien el cuerpo. Claro. Ahora, coincido. Pegadito, Aquino, para mí hubo cuatro. Calens. Cuatro que destacaron por encima de esto. Cueva, Peña con ese notable segundo tiempo y su influencia otra vez en los goles. Los goles tienen un peso específico. Dije Cueva, Calens, Peña y Aquino. Aquino para mí no tendría que salir bajo ningún motivo de que pueda titular. Y Yotun. Yotun también estuvo muy bien. Me tengo que quedar con... Sí, Yotun, Atíncula también. Por eso digo, claro. Claro, por eso lo que dice José es súper valiente y cierto. Pero yo entiendo, yo entiendo. Pero digamos que si nos vamos a quedar con algunos ahí dentro de un podio, eso serían para Michael. Ya me quedó claro los de José, me faltan los de Pedro García. Y van a llegar por correo los de Rebaleate. Por correo están llegando. Pedro García. Te digo lo siguiente, te digo lo siguiente. En nombres puedo coincidir casi completamente con Michael y con José. Yo destacaría aparte a Gareca. Porque Gareca tuvo que tomar muchas decisiones para este partido. Primero, fue un acierto, se la jugó por Ramos. Muchos dijimos, oye, Zambrano es mejor. Pero se la jugó por Ramos y le salió bien. Dos, el equipo salió largo muchas veces. Y eso tiene que ver con la inclusión de Ramos. Porque de repente con Zambrano jugábamos por abajo. Y con Ramos optamos por salir muchas veces largo. Hay un acierto de la indicación técnica. Luego, Aquino no estaba ni convocado. Lo volvió a convocar, lo puso y mira lo que le rindió. Tapia iba a jugar. Ausente Tapia puso al que convocó en contra del último tiempo. Cuando no lo convocaba. O sea, hay aciertos del técnico. En este caso, por haber contado con Aquino, esta vez sí. Aquino la rompió. Aquino la rompió. La rompió. Y luego de eso, luego de eso, también tuvo, me parece a mí, para mí, ¿no es cierto? Un acierto, y esto es importantísimo, en la recta final del partido, todos los cambios de Perú, que ha ensanchado su base en el Banco de Suplentes, todos los ingresantes jugaron bien. Costa entró a apretar, ¿no es cierto? Farfán entró mucho más rápido de lo que lo esperábamos. Algunos. López termina jugando por delante de Trauco. López termina jugando por delante de Trauco. Una variante. Ayer conversábamos diciendo, ¿podrá ser? ¿Podrá ser? Bueno, se dio. Y se dio. Se dio. Claro que se dio hoy, porque en La Paz seguramente López jugará, dada la ausencia de Trauco, por suspensión. O sea, los cambios de Gareca, incluido Cartagena, por ejemplo, todos fueron cambios felices. Y me gustó la frescura con la que entró Costa. Se entró con un convencimiento. Costa, ¿sabes cómo entró José? Pero Costa entró riéndose. Sí, por eso. Cuando lo llaman. Pero no ríes, no se nervió. No, no, no. Lo llaman dos veces a Costa. ¿De qué bien me está metiendo? Lo llaman dos veces a Costa. Lo llaman cuando va a entrar y a Fuerza Farmán y luego le dicen que se revisen y va a entrar. Además, eso lo favorece que entre un momento dulce de Perú, ¿no? Entre un momento dulce de Perú. O un equipo funcionando. Está bien, pero igual era un partido. Pero igual. Es un clásico. Quedaba cinco minutos o veinte minutos. ¿Sabes qué me pareció a Tíncula y que creo que favoreció el rendimiento de Tíncula? Que lo debemos hacer esto que hace rato, no lo veíamos trascender este espacio. De bordo mucho. Cuando él empieza con seguridad defensiva, empieza a ser confianza defensiva. Cuando no está tan seguro en defensa, suele tener como... De acuerdo. De acuerdo. Eso conspira contra su autoestima para mandarse a atacar, ¿no? Mientras más aciertos en defensa, toma más confianza y mejores decisiones en atacar. En defensa, Advíncula tuvo en el primer tiempo, donde yo insisto que Perú pasó a puros, tuvo un par de cierres... Sí. Con la pierna reaccionante. Con la otra pierna, con la izquierda. Espectaculares, ¿ah? Espectaculares. Y eso le dio... Esto me encanta cuando Perú triangula. Ese es el sello de este Perú, ¿no? O triangula por un costado, se juntan tres, cuatro... Disculpe un ratito. Disculpe que me interrumpa, pero ya me llegó el correo del señor Revali. ¿Pero el correo está recto o está torcido? No, el correo está perfecto. Ah, ya. ¿Tiene copia de Gareca? ¿Tiene copia de Gareca? Tiene copia a varios de la federación. Gracias a Dios estoy ahí. Gracias a Dios estoy ahí. Me dice Aquino, Cueva, Calens y Peña. Ok. Claro. Diego, gracias por incluirme dentro del correo. Te mando un abrazo, está con mucho dolor, dice. Sí. No tiene nada que ver con el partido. ¿Pero te ha mandado ahí también la alineación en Bolivia o allá? Todavía no le llega. Así que mañana le llegue el correo. Mira, para Bolivia, haciendo un pequeño... ¿Se puede decir esto ya? ¿Me lo puedes decir después de la pausa? Sí, sin problema. Cambiamos de tema en el siguiente bloque. No, no, un pequeño pie de página. A ver. A ver, para Bolivia, ponle la firma, Galece, los cuatro de hoy, menos trauco que no puede por su presión. Claro, va Marquito López. Entra Marco López. ¿Alguien puede pensar que Aquino no juega? No. ¿Alguien puede pensar que Peña no juega? No. Correcto. Ahí tienes un montón del equipo. Yotum. Yotum va a jugar. Hoy día con el tobillo inflamado va a jugar en la pausa de todas maneras. Lamentablemente, Tapia ha quedado descartado para la fecha triple. Sí. ¿Tiene desgarro? Sí, Capic. No sabría decirte si es el diagnóstico exacto, pero lo que sí tengo es que ha quedado descartado. Hay que cuidarlo. Eso claramente no me da tranquilidad y esperemos que se mejore, pero lo que sí me da tranquilidad es lo que mostró hoy. Pero Tapia puede llegar sano a la fecha que viene. Por eso, por eso. No hay que apuntar a eso. Pero Aquino, en esta situación inesperada, ha respondido espectacular. Y seguramente Aquino, que me parece... Nadie tenía duda de eso. Nosotros aquí también... No, no, claro. Pero digo, lo que pasa es que jugaba bien, estábamos seguros. Yo creo que jugaba a nivel superlativo. O sea, bien sabíamos que bien. Y es malo. Hoy día fue a un nivel superlativo. Lo dijimos acá, que luego se va a generar esa disyuntiva de quien va a ser titular y eso es buenísimo. Y parte del éxito de Calens y compañía y de Ramos también tiene que ver con la buena contención de Aquino. Totalmente. Tal cual. Me voy a la pausa, no sin antes agradecer a nuestros oficiadores porque...